Bueno, nos piden que hagamos este dibujo en plan danzado y perfil, pero en este nos dan las medidas, ¿vale? Entonces, si nos dan las medidas, tenemos que tener en cuenta que la planta es vista desde arriba. Entonces, tiene que dibujar un rectángulo con cuidadito, donde esto mida lo que dice aquí. Si aquí dice 60, pues aquí mide 6. Yo lo haría en 6 centímetros, vamos, lo dividiría todo entre 10, pues si no, 60 milímetros, ¿vale? Y entonces, esto también mide 60, así que la planta va a ser de 60 por 60. Entonces, va a quedar un cuadrado así, si esto fuera un cuadrado, porque esto es un cuadrado regular. Y de la planta se vería, claro, si esto mide, visto desde arriba, esto no te dice lo que mide. Vamos a suponer que esto es cuadrado, y esto más de 25, y esto también mide 25. Pues tendrías que medir de aquí a aquí 25. Te quedaría una cosa así. 25, 25 aquí. Luego el resto, claro, el resto ya tendrías que rellenar hasta allí, visto desde arriba. Esto te dice que mide 25 también. Yo dudo mucho que esto sea 60, ¿eh? Yo creo que hace 50, pues 25 parece que esto cae igual que aquí. Serían 50. Pero vamos, suponiendo que sea 25, te quedaría aquí. Una cosa así. Si midiera realmente 25, que es lo que tiene que medir de aquí a aquí. ¿Vale? Y esto mediría 60. Pero ya te digo, yo lo veo así. Pero bueno, si no es así, pues nada. El alzado. Pues el alzado mide de arriba, de abajo va a medir 60. O sea que esto tiene que medir lo mismo que esto. Pero de aquí a aquí arriba tiene que medir 50. Lo pone 5 centímetros. Esto tiene que medir 6 centímetros. 60 milímetros. Y 50. Y luego te dice que, vamos a suponer que esto mide 25 también. Pues esto coincidiría con esto. Y se vería una cosa así. De frente. Y luego la altura de esto te dice que es 25 también. Así que tendrías que medir 25. De aquí a aquí. O sea, esto sería también 2 centímetros y medio. Y esto en total 50. Esto lo digo a regular porque esto tiene que llegar hasta la mitad. Vamos a borrarla. Y luego, visto de perfil, si es el perfil izquierdo. De alto mide 50. Así que aquí mediría 50. Y de ancho 60. Esto mediría 60. O sea que mide 6 centímetros. Que son 60 milímetros. Y aquí 50. Y visto desde el lado. Esto mediría. 50 también. Y visto desde la izquierda. Verías esta parte que es plana. Que mide 25. 2 centímetros y medio. Y luego esto hasta abajo que sería 25. Sería esta línea aquí. Esto es lo que se vería desde la izquierda. Y esto lo borramos. Yo creo que quedaría algo así. ¿Vale? Lo que tienes que tener cuidado es que aquí tienes que medir 6. Esto tiene que medir 2 y medio. Esto tiene que medir 2 y medio. Esto tiene que medir 5 de altura. Que ya no es cuadrado como los demás. ¿Vale? Pero las medidas son esas. Eso tiene que medir. Gracias.